Amigos del campo, mañana muy tempranito a las 4 y 40 de la mañana los invito a que no se pierdan un capítulo más de nuestro programa. Vamos a estar en la pequeña granja de Mamalulú, hablando de producción de proteína animal. Un referente a nivel mundial en el municipio de Quimbaya, departamento del Quindío, donde ya cuatro generaciones se dedican a desarrollar modelos de sostenibilidad en microfincas en nuestro país.